¿Cómo te llamas amigo? Wilmer Mendoza Qué bien, ¿de dónde nos visitas? ¿De dónde vienes? De Barquisimeto, Venezuela ¿Y cómo fue el proceso humanitario del cuerpo para venezolanos? ¿Cómo te fue con eso? Bueno, es un poco sencillo, pero es complicado para el patrocinante que es la clave del éxito ¿Encuentras el patrocinante y ellos llenan esa solicitud? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, te inscribes en la página del servicio de inmigración de los Estados Unidos el UICIS.com y cumples cinco pasos que hay ahí y después que cumples tus cinco pasos tienes que bajar una aplicación del CPS en tu teléfono y ahí te piden que si la foto, escanear pasaporte y bueno, ahí te dan una aprobación como tarda más o menos como dos días en dos días ya tienes aprobación ya de viaje que bien, te tardó dos días tu proceso y una vez que salió y solicitó, ¿qué hiciste? Bueno, no, lo hubo unas ahí a mí no me pidieron nada porque entré y ni siquiera me mencionaron las vacunas ni nada, pero es mejor tenerla porque si acaso... y no se pongan a inventar bromas que no son porque estas saben más que uno ¿Y cómo te parece en los Estados Unidos? ¿Cuántos días tienes de llegado? Bueno, ya tengo como cuatro días No, es una belleza pero bueno, aquí lo que uno viene es a trabajar uno no viene de turista Eso, a trabajar ¿Y te gusta Santa Fe, el suroeste de los Estados Unidos? Sí, es muy bonito y tranquilo sobre todo muy tranquilo ¿Cómo te acostumbras con el clima? Ya viene el invierno, la nieve Bueno, ahorita todavía está fresco y bueno, está aceptable pero bueno, con el invierno vamos a ver cómo nos va y invito a la gente a comer aquí donde estamos en Santarepa Ah, ok, bueno si pasan por aquí, por Santa Fe bueno, los esperamos aquí Santarepa Café Sí, es Venezolano